ah 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 una derecha una derecha una derecha una derecha una derecha ahí está ahí está un movimiento un poco en el sitio ahí está y en el camino una pierna adelante para detrás una derecha una derecha ahí está perfecto bueno no bueno ah ah bueno, chicos, mirad Esto es un juego de cancha dividida que se llama pala 2. Seguro que ya muchos lo conocéis porque lo habéis hecho en clase de educación física. Se juega con palas construidas de cartón que se fijan en la mano por una goma que hemos insertado por unas ranuras que hemos hecho en el cartón. Luego lo hemos pegado. Hay tutoriales en internet que podéis utilizar. Y se puede decorar. Le ponéis un plástico y es muy duradero. Estos están hechos por niños de primaria y estos por niños de secundaria. La pelota. Se puede utilizar cualquier pelota que tengáis. Tanto las de floorball como estas que son construidas. Son pelotas de Sepak Takrau. Están esas con material que tengáis por casa. Puede ser por tetabrik, puede ser por recortes de botellas de PVC, de plástico, de leche. Y también hay tutoriales por internet. Así que el juego es un juego de cancha dividida, como os decía. Es un juego donde hay mucho trabajo táctico para intentar buscar espacios libres en el terreno o en el espacio del contrario. Y si no disponéis de un espacio así tan grande, se puede hacer en la propia habitación. Colocaz una cuerda, bolsas, como cinta, que delimite el terreno de juego. Y entre golpeo y golpeo podéis atrapar la bola, que es la variante que yo propongo. Si no tenéis mucho espacio, atrapáis la bola y golpeáis. Atrapáis la bola y golpeáis. Se llama pala dos, porque tenemos dos palas. Y hay que golpear con una mano y con la otra. Es ambidesta. Si tenéis espacio para que bote, lo podéis también plantear con bote si hiciera falta. Y también podría rebotar con las paredes. Si se da el caso, si vuestra habitación os lo permite, podríais jugar a que rebotaran las paredes, quitando todos aquellos objetos que se puedan romper y que sean peligrosos. ¡Ánimo a practicar el pala dos!